Bueno, comentanos en qué consiste este proyecto, qué se viene planteando. Bien, estuvimos dialogando con el Secretario de Ambiente y Ordenamiento Territorial, Humberto Domingo Granse, quien mantuvo una reunión esta mañana en la Enoteca de Ciudad con autoridades de distintos organismos públicos, municipales y provinciales y también con vecinos del Departamento de Guaymallé. Es para dialogar, en realidad presentaron un proyecto para hacer un parque costero en la vera, como decías, del cacique Guaymallé, desde la rotonda del avión, 4 kilómetros hacia el este. Bien, entonces vemos la nota con el Secretario de Ambiente, Humberto Domingo Granse. Escuchamos qué nos decía. A partir de una entrevista que le hacen a los vecinos que viven en la zona del cacique Guaymallé, también desde la rotonda del avión hacia el este, digamos, hacia Río Abajo, digamos, sus preocupaciones. Comentan el tema de seguridad, el tema ambiental. Empezamos a articular desde el municipio, con los dos municipios fundamentalmente, que es Guaymallén y Las Heras, que tendrían intervención en la resolución de los planteos o de las problemáticas que planteaban los vecinos. Pero claro, se empieza a sumar también el área de irrigación, fundamental, porque es la que administra, digamos, el agua y es la que tiene bajo su custodia el cacique Guaymallé. En lo que estamos trabajando ahora es en el poner de relieve o poner arriba de la mesa, digamos, las problemáticas, algunos diagnósticos, para poder empezar a articular lo que sería un anteproyecto. Para poder dimensionarlo, hay que pensar, para que la gente se ubique, es desde la rotonda del avión hacia el este, 4 kilómetros de este cacique Guaymallén, que no tiene la misma configuración, digamos, que lo que nosotros conocemos como el cacique Guaymallén, un canal totalmente impermeabilizado, sino que ya es, como era antiguamente el cacique Guaymallén, un perfil todo de tierra. Pero fundamentalmente ponerlo en valor y generar un potencial, digamos, para mejorarle la calidad de vida a los vecinos y tal vez generar un espacio turístico, digamos, porque realmente el lugar es fantástico. Lo que esperamos es de acá a fin de año ya tener como un proyecto hasta evaluado, digamos, saber qué costo podría tener esta primera etapa, estamos hablando de estos 4 kilómetros, para ver cómo se financia, que tiene que ver con algún financiamiento que puede poner la provincia, tal vez con financiamiento que pueden poner los municipios, porque acá una costa es de Guaymallén y otra costa, por llamarla de alguna manera, es de las heras y obviamente irrigación. Pero también se puede conseguir un financiamiento internacional, como hemos hecho con otros proyectos para el área metropolitana. Ahí veíamos y escuchábamos las palabras de nuestro secretario de Ambiente de la provincia de Mendoza y Eli, es un proyecto que surge de los vecinos para revalorizar áreas que estaban abandonadas, ¿no? Exactamente, como decís, surge a partir de una entrevista a los vecinos de Guaymallén que viven justamente a la vera del cacique, Guaymallén, de este canal que todos conocemos y bueno, la idea es, como decía el secretario de Ambiente, hacer una apuesta en valor de lugares que antes estaban totalmente desolados, como lo comparó también con el Parque O'Hins de Ciudad, que bueno, que hasta ahora tenemos un skatepark, tenemos juegos y toda una pista de salud para que la gente pueda disfrutarla y es la idea que tiene con este parque costero. Bien, y en cuanto al financiamiento, ¿ya se han hablado los números? ¿Se ha tramitado ese tema? Todavía no, justamente como decía el secretario, se espera antes de fin de año poder acordar un financiamiento, ya sea provincial, nacional o tal vez también internacional. Bien, Eli, muchísimas gracias por la información, seguramente vamos a estar atentos a qué pasa con este proyecto. Gracias a vos, Nil.